Tenia que haber matado a varico antes Eres un genio si no es... Si Es que era una rata Es que era una rata Es que no saca el video Ni siquiera saca el video Puto jesús de mierda Puto jesús de mierda Puto jesús de mierda Que rata Ay que rata, es normal Es normal pero esta feo que me estoy mirando en la vuelta Pero bueno, que si que yo tambien lo veo bien Pero bueno, que podes matarme segundo Que tampoco te voy a pillar de primera Te voy a vigilar Policía varico vigilando Enseño su documentación Documentación Que rata es varico A ver Se esta ganándose mi confianza Ha muerto uno Negro muerto, vale Mira esto y voy a ir para cima Vale más que sea por la izquierda Ha sido una broma cruel chavales Pero bueno, es lo que hay Solo ha muerto uno Igual era hasta Malcaide Y no me ha querido matar por pena Porque acabo de morir Es una putada de verdad Por eso no me gusta sería la gente Porque imagínate que Que Malcaide es y no me quiere matar por pena ahora Sería una putada Porque yo acabo de morir de primero O sea, es como... Bueno, es razonable que no me quiera matar Yo he hecho también Lo que te digo es que he hecho una ruta diferente Y he acompañado por alguien Para que no me matasen con la ruta esa O sea, parecía bastante feo Morir de primero Taza de hecho, bueno Ahora voy a venir a la derecha, vale O sea, viene de... Así Bueno, bueno Ese botón Bueno Qué feliz A ver, tres muertos parece muy bestia Pero el botón Es que no sabemos dónde están ahora, Willy Por eso estaba ocultando cadáveres, Willy A ver, a ver, sois tontos Hostia Vale Eh... Os doy... Eh... A ver Eh... Jesús ya ha muerto desde la ruta En diez segundos Ojalá Ojalá se hubiesen hecho Matar a todos En la primera ronda Y se hubiese quedado con la cara de bobo O sea, salgo Subo... O sea, hago la misión del pivote este ¿Me habéis acutado, Willy? Sí, me habéis dicho ¿Por qué toco el botón? No, no, no Huele fatal, Willy Esto Huele fatal Lo que parece es que vamos a tener muy pocas charlas esta partida Pero... Escuchadmos la cosa A nadie le sorprende que si tocas el botón Que Willy se queja de lo primero siempre De si tocas el botón No encontramos ni un solo cuerpo Claro, claro Es que... Huele súper mal, eh Yo tengo una información Ernie o Jesús No sé cuál de los dos Acaba de morir literalmente Ahora O sea, hace nada Porque yo he mirado hace... Esto es muy sencillo Quien sea tiene que ir en pareja, ¿vale? Yo voy a dar información que he visto A principio de la partida Estaba poniendo... Poniendo... Bueno, poniendo bien en el directo Porque tenía mal... Mal puesta la cámara He cogido y estaba... Quería hacer las últimas dos misiones juntos Y he hecho... Eh... La última misión con Aroyid Y Magia voy Y de repente cuando he terminado Ha subido Emperatriz A ver si había alguna kill ¿Vale? Yo me he ido a hacer la primera misión de gasolina Y Vegetta y Aroyid Han ido a la derecha juntos Sí Ya está Vale, pues yo he hecho mis misiones de... Yo lo que digo Fue a la derecha con Barico Que él me estaba persiguiendo mucho Y yo... No me metí en especímenes con él Porque me da bastante miedo Vi que estaba muerto Jesús Y lo llevo buscando desde el principio Y he arreglado la luz con Lechossi Y no lo he encontrado A la izquierda donde venía Willy Con lo cual no creo que sea Willy Porque... Llevo bajo a Lechossi Ángel Llevo buscando un cuerpo ¿No has encontrado ningún cadáver Y hay tres cadáveres? No me lo creo No, no, no Es que a la izquierda no está A la izquierda no está Ángel ha muerto bastante rato eh ¿Cómo le he dejado abajo? Que lleva muerto un buen rato ¿Quién está a la derecha? Vegetta No hay una sola kill a la derecha Escuchadme, escuchadme No, no, no Pero aquí hay una cosa A la derecha no hay ninguna kill Y aparte... Sisi ha dicho Yo he dejado a Ángel con Lechossi Y Ángel no ha muerto un buen rato Y hay una persona en cámaras ¿Quién está en cámaras? Yo estoy en cámaras Yo estoy en cámaras Está buscando cadáveres ¿Y no ha visto ni un solo cuerpo malcair en cámara? No, que no se ve Os voy a explicar chavales Os voy a explicar esta partida Porque es muy sencilla Es mucho más sencilla que parece ¿Vale? Está todo como muy confuso Pero nosotros hemos visto gente por la derecha Hemos visto a Vegetta Hemos visto a Aroya Hemos visto a Lechossi ¿Qué pasa? Los muertos no están en la derecha chavales Jesús está en la izquierda Sí o sí Los otros dos muertos Están o a la izquierda O en Admin ¿Qué significa eso? Significa A Willy ha matado Y ha tocado botón para esconder cuerpos Y B La persona que ha esculpado a Willy De matar Y ha dicho que no hay cuerpos a la izquierda Es Malcaide Así que son los dos killers Y listo Papá Willy Buena electricista Pero contigo no voy Ni a la vuelta a la esquina La verdad O sea Tienen que ser ellos dos ¿Qué pasa? Que no hay una prueba tangible de que lo son O sea, no hay una forma de decir Sí, son ellos Pero son ellos O sea, vale Debe ser Debe ser lo de hecho De hecho Willy acaba de vender en gasolina Y no se ha metido a hacer la segunda parte Ojo con eso Oficina Comunicaciones Electricidad O dos especímenes Oficina Comunicaciones Electricidad O dos especímenes Uy, vale ¿Eh? Hmm Imposible Cadáver de Vegetta Encima de Vitales Yo ya no Yo ya no sé qué pensar Yo estoy Vale, pues Yo estoy Vale, pues Eh Lechoshi Se metió en especímenes ahora Y no se lo van después Vale Yo sí Desde aquí no tengo ni idea Pero de las anteriores Creo que podemos sacar que Deberían de ser Al menos Willy ¿Y por qué Willy? Porque Vegetta lo habría dicho muchas veces En la derecha no hay muertos Eso es cierto Lo ha mirado varias gente No habían muerto ni en especímenes Ni en sala médica Yo no he estado ni a la derecha A ver, Barico A la izquierda hemos estado con Lechoshi Pero que a la derecha Varios hemos dicho que no hayan cuerpos Así que los tres cuerpos Tenían que estar en la izquierda Y Willy Estuvo en la izquierda Y tú no tuviste en la izquierda A alguien mirando, Malcaide O sea, es que Los dos que habéis estado mirando Y luego Willy ha tocado botón Como no es el impostor perdemos Claro, claro A ver, yo te digo que a la izquierda No había cadáveres O sea, seguro Porque me crucé con Willy Había muerto Jesús Y digo A ver, a la derecha Yo no estaba a la derecha ni a la izquierda Claro, yo a la izquierda Y pasé toda la ronda Y no había ningún cadáveres ¿Te parecido a Willy o qué? No He ido de arriba hacia abajo Y ahora mismo Ahora mismo he visto He visto a Willy en la parte de arriba a la izquierda Sí, es súper bien Estaba bien Sí, porque acabo de terminar de hacer la gasolina Se han muerto las personas Acabo de terminar de hacer la gasolina Que es la segunda parte que me quedaba Y va a entrar ahora a arreglar la electricidad Que acaban de sabotear Última cosa No, Barico es absurdo Barico no es Y además Barico me vio meterme Me vio meterme Sí Sí, sí, ¿dónde estabas tú? Sí, sí, ¿dónde estabas tú? Es cierto que estaba en meterito alguien Porque lo he visto en el mapa Yo creo que uno es Lechossi Yo lo voy a votar Yo llegaría Antes a Malcaide Entre Malcaide y Lechossi Debe haber uno Yo creo que es más probable que sea Malcaide Que fue el que estuvo a la izquierda Venga, Lechossi Yo he dicho Malcaide Malcaide, Malcaide, Malcaide Malcaide, Malcaide Malcaide, Malcaide ¿Por qué yo voy a Barico, tío? Porque tú estuviste a la izquierda Y no viste ningún cadáver Eso me parece muy raro Porque tienen que estar en ningún sitio Gracias, gente Habéis confiado en mí Os quiero Yo confío en ti, Lechossi Madre mía, tío Qué rata, tío Qué rata, tío Ante las dos a Malcaide, tío Es que es increíble, tío De los dos tiene que ser uno No botan a Willy que le ha dado el botón, tío Me botan a mí, tío ¿Qué coño hace, loco? Os doy besitos ¿Es Malcaide? ¿Es Malcaide? Pues yo botaba a Lechossi, eh Vale, bien Entonces... Una mierda Willy se ha chillado tres veces Lechossi Vale He conseguido, chavales Por una vez en mi vida He conseguido por una vez en mi vida Llevar una discusión Hacia el terreno que yo quería Menos mal, tío He tenido que hacer una jugada Que no me ha gustado mucho Que es que yo tengo claro que es Willy Y sospecho de Malcaide Sospechaba de Malcaide Ahora sé que es Malcaide Pero solo sospechaba de Malcaide No estaba seguro ¿Qué pasa? Que si Willy decía Decía Lechossi Yo tenía que ir a que no decía Willy Entonces le tiré a Malcaide Pero es que No podía votar a Willy Porque no me estaban haciendo caso O sea, nadie me estaba haciendo caso Con Willy He tenido que tirar al segundo más probable En vez de al primero Eso nunca lo hago Pero creo que está bien jugado Y he podido adaptarme a la situación Vale Bien adaptada, bien adaptada por lo menos Está bien Vale A ver si hay kill en algún sitio Oscar Cadáver No, es que tengo todavía 3 misiones chavales Es que hay muchas misiones En verdad, eh No, no, no podemos No podemos, no podemos Han matado demasiado rápido Hay que irse a... Hay que irse a... A vitales No, no podemos ganar por misiones Me acabo de dar cuenta No podemos ganar por misiones Vale A ver... Sí, 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 yo iba Lechossi dónde está Oficina de laboratorio ahí ¿Qué papá Willy? ¿Está muerto Lechossi? No, aún no está muerto ¿Papá Willy me va a matar? Sí, no Me va a matar pa... Uff... Me da más que hasta ahí lechossi Yo soy como Willy y yo Salgo de oficina 1 ¿A dónde he salido? ¿Al luce? A ver... ¿Quién salió al luce? ¿Al luce? ¿Al luce? ¿Al luce? ¿Por qué Willy no me está matando? Claro, porque no me quiere matar aquí, ¿no? Yo creo que Willy no me quiere matar aquí O claro, está viendo así si al lado Puede ser Puede ser Es que me da mucho miedo A hacer misiones chavales Me da mucho miedo a hacer misiones Uy, qué miedo Mierda, cuál... Vale, es Willy Barico, te acabo de ver ahora mismo que estabas mirando... Te acabo de ver ahora mismo... Te acabo de ver ahora mismo... Yo voy entre los hoy, sí ¿Estabas dónde? Estabas mirando, te vas mirando las muertes que pueda ver Te acabo de ver ahora mismo... No, he entrado a luces, he entrado a luces He entrado a luces y he visto algo pasar Que eres tú, porque Barico lo he dejado en... No, no, no... ¿Me habías visto? O no, bueno, a lo mejor... A ver, no te he llegado a ver, sí, sí Pero es verdad que yo literalmente estoy ahora mismo llegando a Vitares de abajo, sí Pero a ver... Estabas ahí y te lo estoy diciendo... Sí, sí Pero si es absurdo... Pero si es... Mira... Esto es muy fácil... Hubiese matado a... Hubiese matado a Barico... ¿Para qué voy a hacer kill report si estoy tres horas con Barico en Vitales? Llevo toda la ronda entre la mesa y Vitales Lo mismo con... Barico, te acabo de decir que estás ahí porque te acabo de ver y he bajado yo a la mesa Pero si me has dejado tú ahí... He bajado yo ahora mismo a la mesa a ver dónde podía estar la gente y justo ha reportado Willy O sea, es que ahora mismo estás ahí Que acabas de bajar a la mesa pero si... pero si... pero a ver... a ver... Claro, he visto... Si acabo de abrir la puerta y he entrado reportando porque sabía que seguramente hubiese haber algún muerto seguro entrase He hecho mi última misión que era Meteoritos porque antes me la han cortado He ido de ahí, se ha apagado la luz y... Meteoritos... Pero si yo he hecho mis misiones hace como... no sé, la ronda anterior Vale, pero se acaban la última No había tanto tiempo que haces misiones, Willy, que a mí me faltan las misiones Pero si la ronda anterior hice mi penúltima misión que era la gasolina y solo me quedaba el de la médica Ahí creo que te has colado porque se han hecho mis misiones muy lento porque habéis matado rapidísimo todo el rato Exactamente Eso, ahí Willy, si tenías una mínima duda creo que ahí debería de ser Willy casi 100% Además, sí, sí, es cierto que... que dice que estoy ahí Donde estoy es cierto, igual se lo ha jugado pero... Ahora mismo estás ahí, es que te he visto, es que ahora mismo estabas ahí Espero que sí Sí, 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 que hemos ganado Tenías que armar a abarico antes No, eres un genio si no es... Sí, 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 sí Ahí... y cuando eso, abarico Willy y te lo piensas Pero es que pensaba que alguien iba a arreglar la luz y nadie arregló la luz, no entiendo nada Yo la verdad es que tenía bastante miedo Me he ido yo a arreglar la luz Creo que...